Claro, recuperamos, vamos, 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 Brian Reina Orejas ¿Qué tal pase? ¿Qué tal pase? ¡Ya! ¡Golazo! ¡Espectacular! El golazo de Piero Quispe Primer gol Con la selección peruana Del ex jugador de universitario de deportes Buen pase de Edinson Orejas Flores, buena recuperación De Sergio Peña Buen contragolpe de Perú Y Piero Quispe Se llevó a los dominicanos 3 a 0, no lo puede creer Junior Firpo Realmente una fiesta monumental En el coloso de Ate Buena recuperación Finalmente fue Piero Quispe Precisamente quien recuperó el balón Y el mismo jugador Se encargó de invocar el 3 a 0